Ella sabe, I am, que como yo no existe otro A doy todo lo que me pide y dice que es poco Al parecer, me gustan tíos que le hacen llorar Que pasan de ella y que no la sepan valorar Que los demás tíos, mira que cuando vengo Te ofrezco lo que obtengo, me dices que quieres más Realmente, guay y je, me llamo no a bobo Ella me vino a jing, pero allá me crédito Todos los días cuando yo te llamo en casa Me dices que no puedes Lo que quieras comprarte prometo Si es por saldo, con tal te lo meto Que el guay y je, se que madurmo tuá Pero, mon la chance por tuá Si es por ti, por quien gasto mi sueldo Que guay y je, guay y je, guay y je, guay Si es por saldo, con tal te lo meto Okay, guay y je, guay y je, si es por saldo Con tal te lo meto Kay, guay y je, guay y je, se que madurmo tuá Pero, mon la chance por tuá Si es por ti, por quien gasto mi sueldo Kay, guay y je, guay y je, guay y je Mata de fura rica, suelo incluido rica ¿Por qué sales por las noches? ¿Por qué sales por las noches? No mujer Welcome to the business company Caca sabita Ella sabe, ayem que como yo no existe otro Adelí todo lo que me... El hermano mayor produjo Te daría todo mi tesoro, baby, aunque no te lo crea Mata de fura rica, suelo incluido rica Mata de fura rica, suelo incluido rica Nuestra vida cão